¡Suscríbete! Saludos desde La Habana abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana del martes 2 de octubre de 2018. En conferencia de prensa esta mañana fue dado a conocer el amplio programa de actividades que acogerá la fiesta de la cubanía en su 24ta edición, que esta vez tendrá lugar del 17 al 20 de octubre en la ciudad granmense de Bayamo. Aunque la fiesta de la cubanía pudiese ser en cualquier lugar de la isla, su tradicional celebración en Bayamo ya es esperada cada año por múltiples artistas e investigadores. Esta 24ta edición, que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre, estará dedicada a los aniversarios 150 de las guerras por la independencia y a la interpretación de nuestro himno de Bayamo. El programa que se ha diseñado para esta edición es un programa amplio con más de 200 actividades y que sin duda hay momentos especiales dentro de la fiesta y con ello invitados que prestijan sin duda la fiesta de la cubanía. Vamos a tener al maestro José Luis Cortés, premio nacional de la música 2018, a Pachi Naranjo, director de la orquesta original, premio nacional de la música también y bueno, es Linda Núñez, premio nacional de cine del 2011. Van a estar junto a nosotros también importantes artistas en diferentes manifestaciones del arte como Flor Afón, artista de la plástica, Camil Bullaudi. La ciudad grandense toda acogerá este evento que propone entre sus principales actividades el encuentro teórico Crisol de la nacionalidad cubana, una feria de identidad y tradiciones, varios espacios dedicados a la música, entre ellos son con 300 toneladas de salsa, el solar de la rumba y el espacio detrás de la guitarra, así como importantes espacios dedicados a las artes plásticas, a las artes escénicas, la literatura y el audiovisual en toda su amplitud. Crisol de la nacionalidad cubana también es el evento teórico de la fiesta y también va a tener importantes personalidades como el doctor Eduardo Torres Cueva, Joel Cordoví, vicepresidente del Instituto Historia, el doctor Jesús Gómez Cairo, director del Museo Nacional de la Música, entre otros intelectuales, pensadores. Este año, como ya se va haciendo habitual, vamos a estar desde el día 12, vamos a estar con un espectáculo gigante, con una gran representación del Centro Promotor del Humor, entre ellos Otortiz, Mustelier, Michel Pentón, va a estar el Bacán de la Vida, somos muchos, ¿no? Una representación de la Leña del Humor de Santa Clara, voy a estar yo también, en la Plaza La Comercio, que es donde siempre se hace este espectáculo. Y el día 13 vamos a estar con el Juego de Béisbol, que también ya se ha hecho habitual con las glorias deportivas de Granma y los humoristas, que siempre es un espectáculo más. Yo siempre digo que la gente lo disfruta tanto o más que el espectáculo humorístico. Hace 150 años de un evento como ese, tan importante, tan fundacional, que, bueno, ha empezado en nosotros para estar justamente en esa plaza ese día, es un compromiso tremendo. En lo artístico, en lo emocional, en lo patrio. O sea, si uno lo viera como solamente un suceso histórico de examen escolar, bueno, pues. Pero cuando tú, de verdad, entiendes la significación que tiene eso para nuestro país, para nuestra nación, es verdaderamente sobrecogedor. Invitados como la banda Buena Fe, el ballet clásico de Camagüey, la compañía Morón Teatro, Pancho Amat, Eliades Ochoa, el grupo Moncada, Cándido Fabré, NG Lavanda, Rumbatá, estarán compartiendo un amplio programa de más de 100 presentaciones en las múltiples manifestaciones culturales que acoge la nacionalidad cubana. La identidad de todo un país que esta vez estará dispuesta en la fiesta de la cubanía. Diana Elisa Hernández, Noticiero Cultural. La ciudad de Matanzas celebrará próximamente el aniversario 325 de su fundación. Como parte de las actividades para festejar la efemeridez, se organiza una asamblea solemne y una gala. El vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Mario Sabines Lorenzo, ofreció una panorámica de las principales actividades que se realizarán a partir del 4 de octubre y hasta el 22 en el programa por el aniversario 325 de la ciudad de Los Puentes. Habrá una asamblea solemne municipal que, según informó su presidente, Josiel Landín Gamaso, se realizará con tiempo limitado en el Teatro Sauto, reconocerá el desempeño de siete personalidades en función del 325 y concluirá con las palabras del historiador de la ciudad de La Habana para, acto seguido, iniciar la gala artística en la Plaza de la Vigía. Rubén Darío Salazar, su director general junto al equipo gestor, informó también que dicho espectáculo contará con tres momentos. Habrá sorpresas y recordación a ritmos, figuras e intelectuales de valía que desarrollaron sus actividades en la ciudad y el colofón, una lluvia de fuegos artificiales con la rumba como protagonista en la interpretación de tres de sus máximos cultores, los muñequitos de Matanzas, Afrocuba y los Reyes del Tambor. Ya faltan pocos días para el 325. Se llama a la ciudadanía para que coadyuve a la higienización y el embellecimiento de nuestra ciudad que festeja sus más de tres siglos de vida. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publica en las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por el diario Juventud Rebelde que informa que dos grandes de la cultura cubana, Miguel Barnett y Eliades Ochoa, acaban de ser galardonados con el Latin Hours Canada en su cuarta edición, distinción que les fue entregada en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Rialto de Montreal. Son ellos los primeros cubanos en recibir este lauro. Conocidas mundialmente, ambas personalidades fueron honradas por sus meritorias carreras y aportes al desarrollo cultural y a la música. Barnett atesora una rica producción literaria en la que sobresale la novela, la biografía de un cimarrón y sus escritos sobre música. Eliades cuenta con una extensa discografía, numerosos premios, así como discos de oro y plata. Organizados por la Fundación Cruz, los Latin Hours se celebran anualmente y tienen como meta reconocer los valores y logros de artistas, promotores artísticos y culturales, medios de comunicación y periodistas, entre otras personalidades del espectáculo hispano de Canadá y el mundo. Por su parte, la publicación cubasi destaca la celebración en La Habana del primer festival de cine chipriota en Cuba, previsto del 9 al 14 de octubre venidero. Durante la muestra, que tendrá por sede al cine Acapulco, se exhibirán cuatro largometrajes producidos recientemente y dos de ellos con varios premios internacionales. La cinta Rosemary, del director Adonis Floridis, que abrirá el ciclo, narra la historia de un guionista de telenovelas desesperado, pues se ha quedado sin ideas y esto lo lleva a seguir la vida de sus vecinos problemáticos buscando inspiración, pero lo que consigue es enfrentarse a la cruda realidad de su entorno y develar sus secretos más ocultos. El encuentro que organiza la Embajada de Chipre en Cuba y el ICAIC constituye otro paso en el fortalecimiento de las relaciones culturales entre nuestro país y la nación chipriota. Y por último, la Agencia Cubana de Noticias anuncia la presentación de la Camerata Romeo este jueves 4 de octubre en la Basílica Menor de San Francisco de Asís, en esta capital, para celebrar el centenario de los destacados compositores cubanos Harold Gramash y Alfredo Díez Nieto. El programa del concierto consta de Serenata Cubana de Harold Gramash y Quinteto para Cuerdas de Alfredo Díez Nieto, la última escrita especialmente para la Camerata Romeo. También en la ocasión serán interpretadas obras de otros reconocidos compositores del mundo. El concierto saludará a sí mismo el aniversario 25 de la Fundación de la Camerata y el aniversario 24 de la apertura de la Basílica convertida en sala de conciertos por iniciativa de Eusebio Leal, historiador de La Habana. Y con este clásico del maestro Guido López Gavilan interpretado por la Camerata Romeo, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos entonces a hacer una pausa, después de los mensajes promocionales estaremos hablando de artes escénicas. Usted mantenga la sintonía. ¡Gracias! 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 Todo está listo en Camagüey para la 17ª edición del Festival Nacional de Teatro de Camagüey, que en esta oportunidad tendrá un espacio nombrado de encuentro con la crítica en el cual convergerán criterios de reconocidos especialistas de la manifestación como parte de las sesiones teóricas del evento. El intercambio entre actores y críticos posibilitará descifrar las principales interrogantes de los artistas, los mecanismos para realizar los montajes y el tratamiento escénico en la búsqueda del perfeccionamiento de las obras. Como parte del programa colateral del 17º Festival Nacional de Teatro de Camagüey, se realizará el encuentro con la crítica. Pero también va a haber otros eventos interesantes, puesto que en algunos se van a producir intercambios sobre la actividad que generan algunas de las organizaciones no gubernamentales que representan el teatro cubano a nivel internacional, como la CITES, la Unión Internacional de Marionetas, UNIMA, o el ITI, Instituto Internacional del Teatro. Espacio que debe caracterizarse por la versatilidad de criterios y unificación de pareceres en pos de que se presenten mejores obras en los escenarios. Fértil encuentro de reflexión, donde los teatrólogos provocarán, desafiarán y dialogarán sin maquillaje sobre una manifestación diversa. Todos los espectáculos que vienen al festival tienen más de una función. En la última de sus funciones va a haber un momento donde incluso puede ser que sea hasta más rico el diálogo en el sentido de que los propios espectadores, si lo desean, pueden participar de ese diálogo. El espacio con la crítica permitirá oxigenar las dinámicas entre deber ser y hacer, entre teoría y praxis. El Festival Nacional de Teatro será también momento para enriquecer la creación desde múltiples miradas y gestar una mejor puesta en escena. En Camagüey, Aimea Margos, Noticiero Cultural. Y precisamente los acercamos ahora a una de las propuestas del Festival Nacional de Teatro. El grupo matancero El Portazo presentará su más reciente propuesta CCPC La República Live. Los jóvenes Pedro Franco y María Laura Germán apostaron por textos de disímiles creadores y poetas como José Martí, Norge Espinosa, Iván Camejo, Quique Quiñones, Abel González Melo, Rubén Martínez Villena, Julio Antonio Meya, Antonio Guiteras y Maylan Álvarez para construir CCPC La República Live. Una vez más nos adentramos en un café-teatro atravesado por una pasarela para transitar como público de conjunto con los actores y las actrices por los más diversos estados anímicos. La complejidad de esta propuesta que indaga en la historia de la nación cubana desde la visión de estos artistas sobre el presente que les tocó vivir y el pasado sobre el que se construyó resulta la segunda parte de una saga que desde su primera temporada conquistó a los más diversos públicos. Estaba intentando encontrar un formato o una estructura que me permitiera llenarlas de contenidos, pero de contenidos vivos. Un proceso, alguna estrategia del lenguaje que me permitiera rápido asimilar la realidad. Por eso me separé un poco del autor, el teatro preconcebido ya como teatro de autor, como lo había hecho en mis primeros espectáculos en la trilogía en zona, que trabaja con actores, para trabajar más sobre ejes y poder llenarlas de contenidos tanto formal, poder jugar con las dinámicas, precisamente asimilar esos procesos de intervención hacia la recepción del espectador. No tener que seguir ya algo pautado, sino poder buscar una armonía que por supuesto iba a ser caótica y eso era lo que me interesaba a nivel de recepción, cómo se asimila el caos desde abajo, cómo se asimila lo carnavalesco, la convención que tiene que hacer el público de dónde está, y luego establecer una relación con lo que está sucediendo. Es decir, toda esa zona de confort que de pronto puede ser destruida en la hora de recepción, fue mi necesidad inicial. CC PC, La República Light, es una obra hecha por jóvenes dramaturgos, una manera de decir en la que sus integrantes reconstruyen desde un teatro que propicia la libertad creativa. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Precisamente esta semana en nuestra sección Contrapunteo estamos debatiendo sobre el teatro para adultos que se hace hoy en Cuba. La crítico y teatróloga Isabel Cristina nos ofrece sus criterios. Bienvenida una vez más. Gracias. Son numerosas las estéticas que se generan en el ambiente teatral cubano, tan diversas y justificadas como la existencia misma de decenas de grupos en toda la isla. Sin embargo, entender el teatro para adultos que se hace en Cuba hoy implica también comprender un sistema que va más allá de una función, por la que muchas veces se juzga la salud del teatro. Detrás de ese juicio hay una serie de elementos que poseen una fuerte influencia en la calidad de un colectivo teatral. Voy a referirme solo a tres de ellos, la producción, la promoción y la circulación. La producción teatral con sus nuevos y antiguos modos, con sus carencias y sus trabas burocráticas, si bien responde a los aspectos técnicos, artesanales, materiales de la escena, también influye de manera directa sobre los contenidos, las estéticas y el trazado conceptual de un espectáculo. El teatro es un arte que se hace con el corazón, pero también se necesitan recursos que muchas veces las instituciones no pueden facilitar. Lo peor es que algunos colectivos se apoyan en esas carencias para justificar la falta de rigor, de creatividad y de corazón en sus obras. Otro elemento fundamental es la promoción del teatro, que no se reduce a la cartelera, sino que implica las relaciones coherentes entre espectáculos, publicaciones periódicas especializadas y la crítica, tan necesaria para orientar no solo a los públicos, sino también a la institución. Súmesele a eso la falta del tratamiento periodístico en los medios de difusión masiva, tradicionales y alternativos, que coloque al teatro en el espacio que le corresponde, que atraiga a nuevos públicos y fortalezca las alianzas con otras artes más ponderadas. La crítica hoy, tan ligada a la gestión cultural, en ocasiones no cumple con sus funciones originarias y es frecuente ver en algunos de los críticos el compromiso con creadores de élite y no el compromiso con el teatro que se hace hoy a lo largo de la isla, un teatro en crisis y desarrollo que retrata el país en el que hemos decidido vivir. También deseo referirme a la circulación teatral, que implica un sistema de giras, festivales y eventos que son curados por personas cuyos fallos suelen ser cuestionables. Revisar las estrategias curatoriales y las pautas de selección es una labor apremiante que debe hacerse, a mi juicio, con el asesoramiento de los creadores y de los críticos que deben ver el teatro de la calle Línea, el de Remedios, el de Bayamo, de Santi Espíritus y de Yateras en Guantánamo. La imbricación y la coherencia de la producción, la promoción y la circulación nos conduce a la tan urgida jerarquización del teatro en Cuba. Un viejo anhelo de los teatristas que trabajan incansablemente por el público. Diferenciar las prácticas teatrales en términos de calidad desde la institución rectora no solo visibiliza a los mejores grupos, sino que deja espacios para el surgimiento de nuevas poéticas y revaloriza estéticas, temáticas y abordajes a la realidad cubana que el público oculto que deseamos merece encontrar en escena. Todas estas aristas, unidas a otras como la formación, los vínculos con la escena internacional, la tradición y la historia, conforman el mapa complejo, diverso y a veces difuso del teatro para adultos en Cuba. entender, analizar y tomar conciencia de la importancia de la jerarquización significa también valorar en su justa medida un arte que se hace con el esfuerzo y el amor inmensos de cientos de hombres y mujeres que en tiempos de crisis aún siguen confiando en el teatro, que eleva el alma y atisba tiempos mejores. Muchísimas gracias Isabel y Cristina por estos criterios. Yo te espero en próximas emisiones con otros comentarios. Y el teatro para adultos en Cuba ese es el tema de nuestra sección Contrapunteo esta semana a unas jornadas de que comience el más importante encuentro de la manifestación en la provincia de Camagüey. Como siempre les digo, usted aún está a tiempo de enviarnos sus criterios a nuestras direcciones electrónicas contrapunteo en ese arroba cubarte.cul.cu o si nos deja su opinión también en Facebook www.facebook.com barra noticierocultural.cuba mañana yo llegaré con algunos de esos mensajes. Ahora vamos a hacer otra pausa en esta emisión. Usted por favor no cambie de canal. Pues a la vuelta le hablaremos de uno de los protagonistas del Ballet Nacional de Cuba. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como cada martes de este noticiero cultural ofrecemos una nueva entrega de la serie que nuestro noticiero le dedica al aniversario 70 del Ballet Nacional de Cuba. Hoy nos acercamos a una de las más jóvenes y talentosas bailarinas del elenco. Esta vez se trata de Chanel Cabrera. Se la presentamos al cierre de esta emisión. Chanel Cabrera tiene todavía mucho por delante pero lo que ha logrado hasta ahora no es poco. Ha protagonizado ya algunas obras del repertorio activo del Ballet Nacional de Cuba una compañía que siempre soñó integrar. Para mí formar parte del elenco del Ballet Nacional de Cuba es un gran orgullo pero a la vez representa un alto reto ya que tenemos que representar nosotros las nuevas generaciones somos los encargados de seguir manteniendo en alto el nombre del Ballet Nacional de Cuba. Todo el prestigio que alcanzaron estos años somos los encargados de mantener ese nivel a esa altura para que el Ballet Nacional de Cuba siga siendo renombrado y reconocido en el mundo entero por las características propias de nuestra técnica de nuestra forma de bailar de nuestra idiosincrasia de nuestra cultura Por sus características físicas por su proyección escénica parece una bailarina ideal para ciertos ballets para personajes chispiantes y con cierta inocencia infantil ha sido muy aplaudida su interpretación de la firma Al Gardé por ejemplo pero ella no quiere encasillarse lo asume todo desde el rigor y la responsabilidad En la escuela se encargan de trabajarnos y prepararnos nuestra técnica nuestro físico nuestra interpretación pero ya en la compañía tenemos un rigor mayor o sea en la compañía no finaliza nuestra meta sino comienza ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a movernos más profesionales no seguir con el nivel de la escuela seguir trabajando duro en nuestra formación en nuestro cuerpo en nuestra forma de bailar manteniendo siempre esa técnica y ese alto rigor que nos enseñan desde pequeños cuando comenzamos a estudiar En el ballet y en todo nadie se hace solo los maestros son la garantía referencias hay muchas para Chanel Al principio los más nuevos entramos como con cierta timidez porque no sabemos es una nueva vida no es diferente a lo que estamos acostumbrados en la escuela pero poco a poco nos vamos relacionando con el resto de los bailarines y ellos nos ayudan mucho ya que ellos han podido han realizado en varias ocasiones ballet con estilos que necesitan trabajo como Giselle el lago y ellos nos ayudan a perfeccionarnos y por supuesto Alicia Alonso Alicia mi ídolo me hubiera encantado verla bailar en vivo pero no pude no tuve esa oportunidad pero representa todo gran ejemplo de sacrificio de perseverancia de su manera de bailar su manera de interpretar cada ballet cada cosa la hacía diferente le ponía su propio estilo o sea su propia forma de bailar ella era única dice Chanel Cabrera que su mayor felicidad es bailar estar sobre el escenario sentir el ballet como si fuera esencia de vida todavía escucharemos hablar de ella pero ya dejó de ser una simple promesa es una bailarina hecha aunque sepa que en ese oficio la consagración es una carrera de largo aliento Lloris Norio y un equipo del ballet nacional de Cuba en el noticiero cultural punto final en esta emisión del noticiero cultural le pusimos al tanto de los preparativos de la fiesta de la cubanía jornada cultural que tendrá lugar en la provincia de Granma del 17 al 20 de octubre venidero le informamos sobre las actividades que se desarrollarán en el contexto de las celebraciones por el aniversario 325 de la ciudad de Matanzas y le contamos sobre las sesiones teóricas y algunas propuestas del próximo festival de teatro de Camagüey gracias por acompañarnos en esta edición los esperamos mañana para revisar el panorama de las artes y las letras en Cuba y el mundo hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde la barra de las artes y las letras del día de las artes de las artes de los japones y la nueva